¡Suscríbete al canal! Dice, ¿y eso de adorar todos al presidente? ¡Eso no es una religión, es un deber! Hoy en clase me han enseñado a adorar al presidente. Hoy en clase me han enseñado, dice, bueno, es que yo no adoro al presidente. Dice, ¿y de qué castigo hay? Veinte latigazos, veinte latigazos. No merece vivir en este país nunca más. ¡Neverma! ¡Nevermine! No, nevermice. Nevermice. Pues estamos jodidos, creo que aquí no es. Como no sea esa forma de prepucio. Esa es la torre del medio. ¿Y esto? No. Está por aquí cerca seguro, pero no sé en dónde. ¡Busca un mapa! ¡Por favor, Jorge! Tenemos dos ordenadores, somos burgueses, tío. ¿Cuándo le doy el cuello? Estoy viejo y no me quiere nadie. No tienes un mapa. Eh, aquí hay algo, ¿no? No es aquí, pero puedes entrar, si te hace ilusión. Por ver que hay. Porque, why the fuck not. What the fucking hell de los cojones de... ¿Qué? What? F5, busca. Ah, F5. Vale, lo vimos. Vale. Ice ring, Ice. Vale, 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 vale. ¿La tienes? Sí, no, 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 espera, espera. Voy a cerrar. No. Voy a cerrar. Nooooo. Vale, ya. Espera un momento, hombre. Que simplemente para estar seguro y no volver a cagarla. Sí, estamos al lado. Es justo al este de Forest Haven. Yes. Hemos calculado mal la F. Ah. Es justo entre esas dos. O sea, ¿ves el pito ese que se forma en el medio? Pues, en el medio. Vale, o sea, sí. Estos dos son los huevos. Los huevetes. Lo que hay en el medio es donde tenemos que ir. Esto es el capullo. 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 Vale. Bien, me parece bien. Me parece correcto. It seems correct to me. Oh, Dios mío, qué bonita la música. Es la música que te ahorra minutos de sufrimiento. Sí, macho, ¿por qué otra cosa no? Oh, otra vez. Ay, me confundí en el orden. Y podíamos ir a... Tengo la música de hacer de día y de noche, aunque no hace falta. De tu quiera, podemos ir. Es más que nada para coger cosas secundarias, ¿no? La de música de... Eh, sí. Puedes hacer de noche y de día si te da la gana, pero tampoco es tarde. Estoy totalmente necesario. Voy a sentarme un poco para atrás, ¿eh? Joder. Hablaré más alto. Es como en el cuello. ¿Qué gay? Ay, no, estoy sentado... Haciendo cosas. Sí. Sale, sale, sí, sale. Está... Está como los gordos... La típica imagen del gordo jugando al ordenador tumbado en la cama con unos doritos encima, que podría tenerlo si quisiése. Y una botella de Sprite. En plan, mientras deja que sus arterias se llenen de... Ay, de azúcar. De mierda. Sobre todo. Esperando el día en el que creen las... Las mujeres robot de... Esperando la muerte. De silicón. Vale. Es... Hola, hijo. ¿A qué estás esperando? A la muerte. A la muerte, papá. Hijo, tú siempre tan gótico. ¿Qué gótico? Qué gótico, hijo. Estoy orgulloso. ¿Has visto... Seguro. Una del... Coño, una parte de un juego... Es que no sé qué es. Si es el Fallout o el Bioshock o tal. Que están pescando un padre y una hija. Y dice, bueno. Y en plan, hija, vamos a pescar. Y de repente dice la hija... ¿Y qué vamos a pescar? ¿Un cáncer como mamá? Y te quedas tú en plan... ¿Qué? ¿Por qué esta mierda? Muy tocho, tío. Salva. En plan, ¿y qué vamos a pescar? ¿Un cáncer como mamá? Y tú en plan... ¿Qué? Sí. Dios mío, Jorge. Estás usando sus poderes de informático a una velocidad que no es normal. No, hombre. Esto es normal. Estoy haciendo cosas para el... Decía el Nanook este que venía de esta isla, ¿no? ¿De qué isla venía? De aquí. No venía de una tierra muy lejana y conoce gente muy rara por ahí. Conoce a los últimos gonos. Si, bueno. Sí, les tienes que avisar vendiendo mierda. ¿Qué pullas es eso? Tú lo haces. Ah, una... Un tanquete de marino. Frena, 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 frena. Frena, frena, frena. Tarde. Flecha de fuego. ¿Y no? Sí, ¿no? ¿Dónde sale el vapor? Flecha de fuego. Tienes que darle al bicho, creo. ¿Qué bicho? Flecha de fuego. ¿No ves que sale vapor de un dragón que hay ahí en el medio? De una cabeza de dragón. ¡Flecha de fuego! Ahora sí. ¡Oley! Le he rozado, pero no le he dado dentro. ¡Oh, yeah! Es suficiente. ¡Oh, estás comiendo doritos! ¡Mierda, tengo tiempo! Sí, me he estado el tiempo, por favor. Nadie contaba con eso. Pues no, porque... Te repito otra vez, hablando de Game Grumps, que lo hicieron del tirón. La primera. Hostia. Con los tontitos que son. Ah, pero... Ah, mira, un cofre. ¿Lo abro o no? Este... ¿Puedo subir? Este... ¡Wow! No, tienes que subir. Vale, voy. ¡Vamos, güey! Cuatro minutos. Dios, lo que me queda de capítulo. No, bueno, me quedará más tiempo. Ahora llueve. Llueve para darle más eficidad al juego. It's raining, motherfucker. ¡No! La verdad es que ya ha salido de coña. No tenía por qué llover. Ya, bueno, pero el juego sabe que estoy jugando yo y por eso se pone épico. Exacto. A ver qué te crees, chaval. No, que sí, asuntado. Claro. ¡Olé! Go, Link. Hostia, no me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas que yo soy muy manco. Tío, haz lo del planking. Es por aquí, ¿no? Haz lo del planking. Pero ¿cómo se hace lo del planking? Espera, vete a una zona un poco más segura, que no te estrelles. Ahí. Y ahora retrocedo muy rápido. O sea, derrapa. Yeah, bitch. Salta. Y más que a un rojo mirándote ahí diciendo, ¿qué haces, tío? Uf. No, no te muevas. ¿Puedo moverlo? Vale. Ya, ya, vuelve a su posición. Uf. Yeah. Salta. Muy bien, así me gusta. ¿Y qué está? El cofre aquí tengo que meterlo en una cueva. Sí, hay un agujero. Toma, ¿y hay tiempo también en el agujero? Continúa. Qué rico. Fantastic, motherfucker. ¿Necesito algo especial o es así un poco al tuntún? Dios, qué odioso. No, tranquilo. Ten cuidado con los murciélagos. Sube. 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 No has pedido, por favor. Santi, estás muy, muy estresado. ¿Me estás entendiendo? Santi, te estás estresando tú solito. A ver. He visto un par de vídeos del Dross y... Es grande, ¿eh? Santi. Sí. Es muy suyo, pero... Me mola lo del troll, tío. Pero si te gusta... Me tiene personajes favoritos de la historia de internet. Dross. Está guay, sí. Ole. Ahora me puedo congelar si me sale de los cojones. Está loco, de loco, mierda, pero mola mucho. Sí, está, 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 está. Está congelado. Botas de plomo. Son pesadísimas y cuesta andar con ellas. Como potis, si eres de Valladolid y le conoces. Pero bueno, es un chiste muy específico. Joder, ya te digo, es específico. Ahora que sale aquí. Sí, pero es de aquí. El que tenga. Y esto es lo que le pasó a Ufrasio después de comer Doritos. Tengo que llegar al váter. Jorge, ¿cómo te acuerdas de estas cosas? Porque esta cueva me ha gustado. Ah, hostia. Tienes miedo, ¿eh, puta? Joder. ¡Que ahora aquí! ¡No lo sabremos nunca! ¡No lo sabremos nunca! Es lelazo, ¿no? Eh, sí, no lo que he pasado, pero sí. ¡Oh, mierda! Se ha hecho más grande el hielo. ¡No! ¡No! Se llama dilatación, atontado. Venga, lucha contra mí. Esto es como... Demolition Man. Hostia, Jace, ese es negro encima. No tengo nada en contra de él, pero... Es Bruce Snipes. ¡Te voy a joder vivo! I'm gonna destroy you, Ines. ¡Muere! ¿Algún quebranto? ¡Qué buena muerte! ¡Yeah! ¡Venga, muere, hostia, puto lobo! Es que me, 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 me relentizas el frag si me va más lento y no quiero. Eres malo, Santi. Mi ordenador es malo, vale. Tengo que cambiarlo, mejorarlo. Eres malo, Santi. Este... ¿Qué? Les voy a disparar lo que viene siendo una flecha en el orto. Disparalo. Disparale. Disparalo. Ah, buah, son Bokoblins de mierda. A la mierda uno. Y a la mierda... Cuanto odio por todos los Bokoblins. Es racismo esto ya. ¿Qué estás pasando? Doritos, qué ricos. Encima son de marca buena. Hace que no los olías. No hay tanta diferencia. Tienen más mierda estos. Más pegajosidad de esa. Sí. De esa que es lo que les da el sabor. Claro que se puede quitar eso. Que saben igual. ¿Cómo que saben igual? La chorrada esa de naranja que... Sí. Lo que pasa es que el creador de los Doritos piensa que es una experiencia. Forma parte de la experiencia, marcha entre los dedos. Ah. Puedes hacer tres secos sin que te manches. Pero no. O sea que podríamos decir que es un troll en potencia. O muy tonto, no sé. Bueno, sigue ganando pasta y nos tiene cogidos. No. 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 No.